Chahuite es tierra querida, pueblito donde he nacido Del estado de Oaxaca, un rinconcito del Istmo Aunque yo vengo entre lejos, Chahuite es nunca te olvido Mujeres bellas por cierto, tiene ese pueblo chiquito Donde se dan los limones, donde hay mangales bonitos Que lindo es todo lo que hay, en ese pueblo bendito Chahuite tiene la fama, de ese rico y progresista Sobre todos los terrenos, que repartió el agrarista Como Chahuite esto hay dos, como esa tierra ninguna En donde calienta el sol, y donde brilla la luna Chahuite es pueblo querido, chiquito y tan apamado Y pueblos circundecinos, ni uno se le ha comparado Me siento tan orgulloso, ser de ese pueblo adorado Chahuite tiene la fama, de ese rico y progresista Sobre todos los terrenos, que repartió el agrarista Como Chahuite esto hay dos, como esa tierra ninguna En donde calienta el sol, y donde brilla la luna